Hey, yo soy PartiFerrando con RandyPay y vamos a reaccionar a Everything, Tintamu, Reel, Seguan Hemos reaccionado una, que creo que era mi todo, pero vamos a ver, esta es la segunda parte o la primera No nos han informado bien, nosotros nos la han pedido, ya saben, los primeros especiales que hacemos en los activos Suena como una canción clásica, no me acuerdo de la clave No te tuviera, no se quisiera, sería como no ver el sol en primavera Si tú partieras, yo te sugiera, aunque encontrarte costaría la vida en era De veras, pude ser solo un diamante en lodo, pero luego te encontré a ti y así fue que cambió todo Que encontraste el modo que moviste todo, que pues ya ni modo, te volviste todo Todas esas vanidades que surgieron, ese efecto de olvidar sus cualidades y que amara sus defectos Un contraste, porque yo sé que en mí nunca encontraste todo lo que se supone que pensaste o que buscaste Estudiante elegante, sin pinta ni antecedentes, y aún así te enamoraste sin importarte la gente Me dijiste lo que cuente, no se inventen qué más da, si no moriría feliz, solo con el que dirán Sin así, no, y solo pensando en ti, baby, todas las cosas que te hacen So amazing in every way, always take my breath away, my heart, my soul, my strength, you are my everything You're my everything, you're my everything, you're my kiss, you're touching, baby, you're my everything Todo lo mismo Lo hiciste lo tuyo y se jodió el orgullo Me convencí que nadie encontraría piel como el tuyo Que te hace perder la calma cuando se encuentra en tu cama Dicen que fue a ti a la que un día el diablo le vendió el alma Porque justo en esos momentos que creí que no había nada Parecías tú y resolvías todo con una llamada Esa es de aquí son de acuerdo Tu voz, mi luz, tu consejo, mi guía Es la vía de los dos Si no tú y al menos mía Porque tú no darías por que fuera mía o por que cada día yo amanecería Encorvado o abrazado o detrás o de tu lado Con insomnio desvelado pero siempre enamorado Es definitivo lo mejor que Dios me ha concedido Después del haber nacido o el haberte conocido Ni siquiera es lo único que quiero que quisieras Que tu historia viera sin miedo para nos perderas Si tú no eres no just thinking about your looks Leave me on the things I do So amazing I'll never be away Always take my breath away You're my heart, my soul, my strength You are my everything You're my everything You're my soul, you're my soul Baby, baby, chingada Chingada, 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 guayada Me devuelvo vagabundo Cocino palomitas para ver el fin del mundo Me bajo las estrellas, empeño todas ellas Y me gasto la feria comprando puras botellas Coronas pero oscuras y su cholo le dura Yo le juro a mi princesa que voy y secuestro al cura Y le pido que nos case allá en el lago de Chapala Total que ni los chismes, ni la envidia, ni las balas Va a acabar con este amor Mi güerita, por favor Si usted no me dice, afirma, soy un cheque sin valor Prendamos un cigarro Le pongo gas al carro Y le meto el pie besándote Total que si me embarro Ya fuiste ya Caricias con laderes Y conduzco con la zurda Mi muerte sería absurda Si no fuera entre tus culpas No, no, no Que tal dejar de matar Oye, la canción es bonita Hay que recordar una canción No me acuerdo cuál Es antigua también Que es ese estilo Pero estaba buena Tú me dijiste Una vez que yo estaba cocinando Y tú estabas reaccionando Que me contaste No, que se estaba casando Y se can fue y le recogió Y ya se fue con él Y se fueron a una camioneta Y les empezaron a perseguir Y pues, se estrellaron y se volvieron Puede ser que sea la otra que está acá Porque por ejemplo Ese tiene otro nombre Pero recuerdo que tú me la contaste Y ahí yo salgo contigo Entonces Puede que nos estamos confundiendo Si cree Puede que nos estamos confundiendo Pero bueno, estaba buena Me gustó Estaba buena Así que nada Antes que nos vemos en vivo ¿Pendientes? Gracias